Frente al Palacio Legislativo, el ostentosísimo Palacio Legislativo de Guanajuato ya empieza a ser centro también de atención de quienes se inconforman sobre todo por temas económicos, fue la organización Guanajuato Despertó la que bloqueó esta mañana el acceso principal al Palacio Legislativo su exigencia era en torno a la baja al precio de la gasolina Carmen Pizarro estuvo ahí, nos tiene este y otros temas Carmen, ¿cómo estás? Carmen, buenas tardes Hola Armando, buenas tardes, buenas tardes al auditorio Amanecimos con manifestación en Guanajuato Así es, sí, se manifestaron un grupo de aproximadamente 20 personas de este movimiento que se llama Guanajuato Despertó es el mismo que ha estado tomando la caseta de cuota como en dos ocasiones si mal no recuerdo, para liberarla del pago a los automovilistas o sea, que pasan sin pagar y bueno, pues ahora se manifestó en el Congreso del Estado en el nuevo Palacio Legislativo llegaron alrededor de las 8 de la mañana se empezaron a colocar con las mantras, con las pancartas y no estaban permitiendo el acceso de los trabajadores del Congreso que son los que regularmente llegan más temprano y los diputados llegan con la fresca de las 11 de la mañana No, y si acaso, así es Entonces, bueno, ellos estaban llegando, no los dejaban ingresar algunos optaron por estacionar sus vehículos ahí en la caseta y ya subir caminando los 400 metros que significan la caseta al acceso principal del Palacio Así estuvieron, gritando algunas consignas y ellos entregaban un pliego petitorio hace como 15 días al Congreso del Estado también lo llevaron al municipio, lo llevaron al gobierno del Estado donde pedían desconocer a Enrique Peña Nieto como presidente de la República dar marcha atrás al gasolinazo liberar la caseta de cuotas a que ya no se cobre cuota en la Guanajuato Silao y otros dos puntos que no recuerdo Pero bueno, básicamente estos eran los tres que estaban solicitando y ahora querían una respuesta a esta petición que vinieron a traer al Congreso Así estuvieron aproximadamente como hasta las 9.40 de la mañana Sí, más o menos Cuando estaban ahí, tanto los trabajadores como los diputados que empezaban a llegar ingresaban por la parte de atrás Hay una entrada que es la de proveedores y por ahí, bueno, no se permite el acceso normalmente pero ahora ya los estaban dejando, empezaron a avisar para que ingresaran por la parte trasera Entonces, bueno, pues ya en realidad no estaban afectando a nadie en el ingreso y como a las 9.40 de la mañana aproximadamente Ah, bueno, después bajó el secretario general, Cristian Cruz, con quien se había acordado que se iba a dejar pasar a los trabajadores en su vehículo y que los manifestantes dijeron que los diputados no Los diputados que llegaran querían que se bajaran y que caminaran que no entraran en las camionetas, que caminaran de la caseta al Palacio Legislativo Obviamente no llegó ningún diputado por el acceso principal Todos estaban entrando por la parte de atrás Y bueno, ya como a las 9.40 de la mañana Sí, entre 9.40, 9.50 aproximadamente Los manifestantes decidieron entrar, o sea, atravesar la caseta y querían pasar al edificio, caminar los 400 metros pero elementos de las fuerzas de seguridad pública del Estado les estaban impidiendo el paso Algunos empezaron a correr y los elementos de las fuerzas detrás de ellos tratando de impedirlos el paso Finalmente lo lograron, llegaron hasta el acceso principal donde comenzaron a reclamar y a decir que, bueno, se estaba viviendo una represión por parte de las autoridades estatales tanto del Congreso como, bueno, las fuerzas de seguridad pública que ya estaban resguardando el inmueble Se cerraron las puertas con llave Hay tres puertas en el acceso principal Las tres se cerraron y estuvieron ahí resguardadas por elementos de las fuerzas de seguridad pública del Estado ¿Y todo esto, 20 personas hicieron ese relajo, Carmen? Sí, eran como 22 personas aproximadamente Ajá No eran más Pero bueno, finalmente lograron llegar al acceso principal Ahí estuvieron Incluso hubo un momento muy tenso porque los elementos de las fuerzas queriendo detener a algunas personas que empezaron a correr, las estaban agarrando, ¿no? Como que las estaban, como en el básquetbol, ¿cómo se llama? Tacleando Ajá, exactamente En el fútbol americano Ajá, así, en el fútbol americano, ¿cierto? No sé, deportes Pero bueno, estaban tratando de impedir el paso Y eso, pues, calentó un poco los ánimos Y ya cuando llegaron al acceso principal hubo una de las manifestantes que estaban diciendo que si se tocaba a alguno de los manifestantes pues se lo iban a cobrar con la vida de los diputados, ¿no? O sea, a ese lado llegaron las amenazas Hoy se está poniendo esto muy ten... ¿Qué te diré? Pues no habíamos visto este tono de manifestaciones, ¿no? No, y con la cantidad de personas O sea, de verdad eran como 22 personas las que estaban manifestando Entonces, bueno, así estuvieron Después, a las 11 de la mañana estaba programado un evento para firmar un decreto con el gobernador y con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia Creímos por un momento que se iba a cancelar por lo álgido que estaba la manifestación Pero no, también el gobernador ingresó por la parte de atrás el presidente del Supremo Tribunal de Justicia Se realizó este evento y estaba la Junta de Gobierno y también le preguntábamos al diputado de Jorge Jaime Ramírez Barba ¿Por qué no se atendía a los manifestantes? Ellos decían que querían ser atendidos por diputados No querían asesores, no querían asistentes, no querían... ¿Y los diputados no pueden atender? No, no salían O sea, esto empezó a las 8 de la mañana Están hechos a mano, dirían los clásicos ¿Perdón? Están hechos a mano los diputados, ¿no? Exactamente No pueden hablar con manifestantes Sí, no querían Y entonces Héctor Jaime Ramírez Barba dijo que se les había pedido que se hiciera una comisión y que si no habían ingresado bueno, pues que les preguntáramos allá afuera porque no habían aceptado hacer esta comisión Lo que en el momento que yo estuve afuera nos documentaron que se estaban organizando y ellos decían sí, entramos a una comisión de 5 o 6 personas pero no queremos ser atendidos por asesores ni por asistentes ni por el secretario general queremos diputados locales entonces nosotros venimos por los diputados queremos hablar con ellos y si nos van a recibir diputados entramos a la comisión Pasó todo el evento del gobernador y fue alrededor de las 12 y media o sea, 4 horas y media después de que inició la manifestación que se reunieron ahí en el espacio como de la recepción del nuevo palacio entró una comisión sí, como de 6, 7 personas y el único diputado que estuvo presente fue Guillermo Aguirre Fonseca porque primero se había dicho que los iba a recibir el presidente de la mesa directiva que es Alejandro Flores Razo pero no se presentó había sesión de la diputación permanente se quedó en la diputación permanente y quien salió a atender a los manifestantes fue Guillermo Aguirre Fonseca con el secretario general Cristian Cruz Villegas pero esto se habló que fue 4 horas y media después de que inició la manifestación Muy bien Carmen Bueno, ¿y cómo concluyó todo? Pues estuvieron dialogando hubo momentos donde también se exaltaban un poco ya algunos de los manifestantes empezaban a gritarle al diputado al único diputado presente reclamando No se llegó a nada pues El gasolina, no, no se llegó a nada Oye Carmen Bueno, dejamos esto del tema ¿Hubo sesión de la permanente? ¿Hubo sesión de la permanente? Hubo sesión de la permanente